Omairi cuestiona a Residente y otros cantantes. Recientemente, el cantante de música urbana secular, René Pérez, conocido artísticamente como Residente, publicó un video en su cuenta de Instagram de su nuevo tema diciendo Acá tienen mis pecados, y en inglés, Hear my saint. A esta publicación, Omairi respondió con el versículo bíblico 2 Pedro 3.3, que dice Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo siguiendo sus propias pasiones impías. Asimismo, Omairi respondió a dos comentarios más. El primero fue al también cantante Noriel, que puso dos letras. Le respondió con otro versículo bíblico, Juan 12.40, que dice Dios los ha hecho terco y no los deja entender, para que no se arrepientan ni crean en él, ni se salven. En el segundo y último comentario fue a Barretiago, en el cual dijo Videazo, mientras que Omairi le contestó Videazo, un video de una niña en una iglesia católica promoviendo el mensaje ateo y tirando la imagen de Cristo al agua. A estas cuestionantes, fanáticos de estos artistas reaccionaron a dichos comentarios en forma positiva como negativa. Díganos usted debajo en los comentarios ¿Qué opinas acerca de este tema? Gracias. ¡Gracia!